Un comentario inocente que voy a hacer. ¿No se dan cuenta ustedes que la guerra de precios brutal de esta oligarquía coincidió unos días antes, una semana antes, que la proyectada incursión mercenaria y el ataque terrorista contra Venezuela? Como yo lo sabía todo, con mucha información de inteligencia desde Estados Unidos, desde Colombia, aquí en Venezuela, desde otros centros de inteligencia mundial que nos apoyan, yo sabía que todo esto buscaba crear el descontento, porque ellos decían que cuando llegaran los mercenarios iba a haber un descontento explosivo en Venezuela y todo el pueblo iba a salir a apoyar a estos mercenarios. Era el plan. Y más de uno de ustedes, señores oligarcas, lo sabía. Es contigo. Tú sabes con quién es. Es contigo. Tú lo sabías. Tú lo sabías. Tú lo sabías. Estás conectado con los gringos y sabías todo. Y tomamos las medidas diversas de protección del salario, de subida y protección de las pensiones, de creación del bono de guerra para nuestros pensionados, de subida y protección de los bonos de hogares de la patria, de los bonos de las misiones, de precios acordados, de fiscalización en las calles. Se tomaron de acuerdo a la ley para venta controlada y producción vigilada a algunas empresas agroindustriales. Pero era parte del mismo plan. Hoy lo digo para todos ustedes que lo sepan. Era parte del mismo plan. ¿De dónde viene ese plan? Del norte. No subestiman. Pero nosotros con Dios, ¿quién en contra? Trabajando, trabajando, trabajando. Y vamos a mostrarle... Gracias.